Amigos, buenos días. Fíjense que el día de hoy desperté con algo de lo que seguramente va a ser de lo más original que voy a hacer a lo largo de estas vacaciones. Fíjense que me habló un amigo que trabaja en la compañía X y básicamente me habló para hacerme la propuesta de ir en calidad de cliente, es decir, de incógnito, básicamente a espiarle a su competencia, a la compañía Y. Así es que esto es algo que definitivamente nunca había hecho. Va a ser algo bastante interesante y que además de pasada nos ganaremos por ahí un dinero, así es que todavía no sé exactamente lo que voy a hacer, nada más sé que lo voy a hacer en puro audio y vamos a ver qué resulta. Pues ya finalmente terminé con las diligencias que se me pusieron. Todo salió bien. Fue un trabajo, te digo, interesante. Es bien tarde, apenas voy a comer, eso sí, mientras tuve mucho tiempo, pero así de un trabajo, de un solo día, por un buen dinerillo, pues ahí estamos a la orden. Ya quedó. Y ahorita estamos, eh, eh, estamos. Estoy, estoy en el, en un restaurante sushi, de aquí también, que se llama Sushi Star, en donde entre semana están a dos por uno los rollos y con el hambre que tengo me pedí mi yakimeshi con verduras y mis rollos con los que pienso arrasar. Así es que fue una buena jornada de trabajo. Hace muchísimo calor, pero ya finalmente a comer. Ahorita les enseño. Ha llegado bastante rápido, por cierto, mi pedido. Aquí tenemos nuestro yakimeshi con verduras, unos chilitos toreados. Tenemos ahí la soya con limón, un poco de salsa de anguila, y de este lado están mis rollos, obviamente, por la típica coca light. Entonces estos son, aquí en esta tablita, son dos rollos. Por un lado pedí uno que se llama, eh, de caché, star, este tiene opciones ahumados, aguacate, chipotle con filadelfia por fuera, y por otro lado, tenemos el rainbow star, que es, eh, camarón, por dentro, por fuera, tenemos aguacate, filadelfia, masago, y salmón. Así es que, mis queridos amigos, buen provecho. Realmente me hubiera gustado enseñarles en qué consistió la tarea del día de hoy, pero no, todo fue, ultra, top secret. No manches. Quedé súper satisfecho. La verdad es que yo tenía otra idea de de este lugar. Muy, muy rico, eh. O sea, no es así que tú digas, uy, qué gourmet, pero de comercial, bien sabroso. Así que traía opciones ahumados, combinado con con el 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 salmón, no hay nada mejor que el salmón crudo, y el masago, bueno, ese me fascina. Ya se me fue todo el entusiasmo. Y ya se me acaba la batería. Bye! Bueno, pues, desde que se fueron Candy y los niños, había dicho que eh, una de mis tareas iba a ser ver la la serie completa eh, de The Walking Dead, la temporada completa, mejor dicho, la séptima, la última. Y todavía no he empezado, estoy a punto, aunque, también de igual manera, mañana me tengo que levantar bien temprano. Eh, necesito llevar a mi mamá unos análisis. Así es que voy a madrugar. Existe la posibilidad de que nada más haga eso, que va a ser bastante rápido, regrese y me pueda volver a dormir. Por si, como suele suceder, empiece a ver los capítulos. Y empiece a pronunciar esa frase en mi cabeza, que dice, el último capítulo y ya. Lo cual es una falacia. Ahorita estoy tan cansado que seguramente, a lo mejor sí lo pueda cumplir, pero, vamos a comenzar. No puede ser. No puede ser. Gwen se nos fue. Se nos fue. El G.I. Joe pelirrojo. Y Gwen. Era mi personaje favorito. Tengo que confesar que este primer episodio de la temporada 7 ya lo había visto, pero la primera vez que lo vi, en verdad, se me hizo tan fuerte y tan, tan perturbador. Que no, 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 en serio, no sabía si quería seguir viendo la, la serie. Ya me decidía que sí lo voy a hacer. Lo quise volver a ver para ver si de veras sí la quiero seguir viendo. Y este, y de veras, o sea, más allá de, de, de toda la sangre que este es el episodio sin duda más violento de todos. Pero, más perturbador se me hizo la forma en como los va sometiendo hasta someter a Rick. Es, es, o sea, está, en ese sentido está muy padre la serie de, de cómo regresa el, el hombre a su estado primitivo, a la, a las reglas básicas, la ley del más fuerte. Y, y fuerte también estuvo el episodio. Seguimos con el siguiente. The Well, el segundo episodio de, de la séptima temporada de Walking Dead. Muy inteligentemente un respiro después de toda la, la mega violencia que pasó en el primer episodio. Y desde un enfoque, nadie sale del, del capítulo anterior y se enfoca únicamente en, en, en Carol principalmente. Y, principalmente, y sale el, el nuevo personaje este del, el, el rey Ezekiel. Muy peculiar. Realmente no, o sea, no es un, no, no es un episodio intenso, pero sí es así como que contrasta muy bien con el que habíamos visto anteriormente. Así es que, según yo, este, tercer capítulo, será el último. ¿Ok? Ya veremos. Tercer y último capítulo que vi hoy, The Cell. Y, pero, aquí ya no sabemos por qué fue lo que pasó con Daryl. Y, que le depara para el futuro todavía, todavía está por verse. Pero, como que se empieza a oler conspiración contra este, contra este nuevo villano. mis queridos amigos nos vemos mañana cuídense gracias por la compañía